Queremos recordarle que, pues ya se acerca el catorce de febrero, hay muchos lugares donde celebrarlo, otro más que le queremos sugerir es el restaurante bar La Paloma, que se viste de gala, se viste de luces, para recibir a todas las personas, a todos los enamorados, y a los que se quieren volver a enamorar este catorce de febrero. Todos los días los recibe, pero en particular, este catorce de febrero, habrá show especial para toda la gente que quiere disfrutar, vivir, sentir su amor. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Bueno, yo no canto muy bien, pero usted, no importa cómo cante, vaya y disfrute este catorce de febrero. ¿Quién va a estar? A ver, ahí lo tiene. Ahí está. ¿Cómo se llama? Johnny. ¿Johnny qué? Jordi Cervantes. Ah, Jordi Cervantes, en vivo, en especial, en este día, para toda la gente en el restaurante bar La Paloma, que está en la colonia Chiverías, no se lo pierda, aparte su lugar de una vez, reserve al siete treinta y cuatro ciento ocho cuarenta y cuatro setenta y siete. La Paloma todos los días le atiende, le tiene servicio. Mañana es el viernes posolero y el catorce, el día especial, el día de días, el día que no puede faltar, el detalle, la palabra, la sonrisa perfecta, la palabra precisa, para celebrar este catorce de febrero, día del amor y la amistad. Que si lo quiere adelantar mañana, bueno, mañana puede ser, el viernes, o los dos días, mañana, a ver, pon el de mañana, el grupo escala, eh, tocará, eh, ahí, en este viernes posolero, el grupo escala mañana, y el viernes, Jordi, 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 ¿qué? Cervantes. Cervantes. Una disculpa, Jordi, pues es que no, no lo hemos escuchado mucho, pero nos dicen que canta muy bien, que es extraordinario, así es que va a estar ahí, en este día especial, en el restaurante bar La Paloma, y vaya, o vaya hoy, vaya hoy si quiere, es jueves, no importa, la cosa es celebrar, festejar, sentirse vivos, y sobre todo, si usted tiene a su amorcito, a su parejita, pues disfrute, ya sabe lo que dice la canción, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, ¿no? ¿Y qué más dice? La salud y la platita, que no la tire, que no la tire, ahí en La Paloma, se cumplen estas dos condiciones, tiene a su amor, lo cuida, y además, no gasta mucho. Restaurante bar La Paloma, está en Chiverías, sobre el boulevard diecisiete de abril, casi a la entrada a la colonia Chiverías, ahí mero, puede ver el amplio estacionamiento, y disfrutar de una tarde linda, divertida, amena, amorosa, en este mes del amor.